Bueno, les doy la cordial bienvenida a esta ceremonia de premios. Como ha dicho Carlos, esta es nuestra gran cita. Es la gran cita de los premios anuales que corresponden al año 2011. Unos premios que, todo hay que decirlo, se han convertido en todo un referente gracias al prestigio de sus protagonistas, como no, algunos aquí presentes, y la difusión cada vez mayor, no lo podemos negar, que tienen estos premios en los medios de comunicación. Por este escenario donde hoy me encuentro, han pasado algunos, lo han visto además en el vídeo, de los más insignes viajeros han pasado prestigiosos exploradores, investigadores, aventureros o los mayores geógrafos del mundo que han compartido con nosotros sus vivencias en una noche que sin duda para nosotros es muy especial. Nuestros premios, todo hay que decirlo, quieren reconocer a personas e instituciones que han destacado en el campo de la investigación, la exploración o la divulgación científica. Son además nuestra gran cita anual porque consiguen reunir, para nosotros algo importante, a los socios, a los colaboradores, amigos, patronos y premiados. Somos una sociedad geográfica del siglo XXI, moderna, plural, dinámica y sobre todo con muchas ganas de seguir creciendo. Y lo somos gracias, en buena parte, al entusiasmo de nuestros socios que ya superan los 1.500. Llegaremos pronto, Carlos, a los 2.000, espero. Y son el alma de esta institución, sin duda. Gracias también a nuestros patrocinadores que desde el principio han creído en este proyecto. Quiero destacar el apoyo, y más en estos tiempos de crisis, de nuestros patronos, CESCE, el Corte Inglés, Iberia y Mutua Madrileña, gracias a la cual podemos celebrar este acto en tan magnífico auditorio. No quiero olvidar tampoco a una figura de reciente creación, la de Amigos de la Sociedad Geográfica, que no sé si la conocéis, permite que pequeñas empresas o fundaciones puedan aportar su grano de arena con contribuciones superiores a la cuota de socio. La primera empresa que se hizo amiga de la Sociedad Geográfica fue Cata y Tours. Y hoy quiero recordar muy especialmente a su fundadora y presidenta, Matilde Torres, que falleció, nos dejó hace unos días. Muchos de los que estáis aquí conocíais a Matilde. Es una incansable viajera, además de una gran empresaria, y se sentía sobre todo muy orgullosa de ser miembro fundador de nuestra sociedad. Lo decía siempre, en todas las entrevistas que la hacían. Siempre contamos con su apoyo, contamos con su respaldo. Es verdad que la vamos a echar mucho de menos y lamentamos también su pérdida. Además de Cata y Tours, otras empresas son ya amigos de la Sociedad Geográfica. Como la Fundación Endesa, The Viaje, Fundación Prosegur y World Duty Free Group. No voy a hacer un balance de todo lo que la sociedad geográfica ha realizado a lo largo de este año, pero sí quiero destacar que mantenemos una intensa actividad, a pesar de que en el actual contexto, y hay que decir la verdad, no es fácil conseguir patrocinios. Sin embargo, y gracias sobre todo al esfuerzo voluntario de nuestros socios, a sus ideas, propuestas, afrontamos este difícil año con mucha ilusión. Hay muchas razones para hacerse socio de nuestra sociedad geográfica, y destacaré algunas de ellas. Nuestras tertulias de viajes mensuales, que se celebran en Madrid y Barcelona, a las que acuden viajeros, escritores, exploradores, fotógrafos, dispuestos a compartir sus experiencias con nuestros socios. Nuestras salidas de campo y senderismo con expertos geógrafos, es además, así me consta, una de las actividades que más aprecian nuestros socios. Los grandes viajes que organiza la sociedad geográfica nos han llevado en este último año a Sudán y Grecia, como en años anteriores lo fueron a Etiopía o Irán, entre otros países, siempre acompañados de renombrados especialistas. También hay que destacar el apoyo de la sociedad geográfica a importantes expediciones organizadas por nuestros socios, algunas de gran repercusión mediática, como la de Diego Cortijo en el corazón del Amazonas. Hay más, conferencias, ciclos como nuestro mes geográfico, que organizamos gracias a la colaboración de la Fundación Areces, y que consiguen reunir a una gran cantidad de público. En el 2011, por ejemplo, la Antártida ha sido la protagonista de nuestro mes geográfico, que ha contado con la presencia de renombrados expertos nacionales e internacionales. Destacar también nuestra revista cuatrimestral, que se hace con pocos medios, mucha ilusión, y la colaboración desinteresada de socios, amigos y especialistas, así como nuestra renovada página web. Aprovecho también, aunque sé que no les gusta, para agradecer al equipo que trabaja en las oficinas de nuestra sociedad geográfica, desde nuestra gerente, Marga Martínez, a nuestra administradora, Vanessa Casado, que trabajan a la sombra, pero sin su buen hacer, desde luego, esta sociedad no sería la misma. Además de Lourdes Mestre, que mantiene viva nuestra biblioteca viajera, y Pilar Mejía, que nos mantiene conectados con el mundo a través de las redes sociales. Diré para finalizar que hay distintas formas de afrontar una crisis. Hay quien prefiere quedarse quieto, no hacer nada, y esperar a que pase el vendaval. Nosotros no nos vamos a quedar quietos, porque las crisis también sirven para sacar lo mejor de nosotros mismos. Hay que ser más imaginativo, innovador y creativo que nunca, y seguir luchando por sacar adelante nuevos proyectos. Si conseguimos más socios, este es nuestro sueño, nuevos patronos, amigos de la sociedad geográfica, estoy segura que esta institución, nacida ahora hace 15 años, saldrá más fortalecida, y mantendrá el buen nombre y prestigio del que ahora goza en nuestro país. Así que os animo a compartir con nosotros este proyecto, disfrutar de una noche que espero que sea para todos inolvidable, y muchas gracias. Aplausos Aplausos